Esta canción se la voy a dedicar a dos personas que las vi, a Cacho Fontana y a Palito Ortega. Mi amor espero que ni no me ha compotido, mi pierna son como un padre tradicido, y cuando a la pierna se va a bailar, su pierna franca se parece que está. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!